Familia, bienvenidos nuevamente a Que Sabroso y vamos a hacer unas yucas fritas en tempura. Es decir, esta receta es muy golosa, rápida, deliciosa, así que quédense allí porque Que Sabroso empieza ya. Bien, aquí tengo medio kilo de yuca, estas ya las pelé y corté en trozos más o menos de 3 centímetros. Lo que haremos es cortarlas aún más para poder extraer de su centro esta raíz que vamos a desechar. El tamaño en realidad no importa mucho pero tienen que ser trozos pequeños para que se pueda cocinar perfectamente. Y vean familia, ya tenemos la yuca en trocitos, así que rápidamente lo vamos a llevar a cocinar. Ponemos agua en una cacerola, agregamos las yucas, junto con una cucharada de sal. Listo, aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 a 20 minutos, eso va a depender del tipo de yuca que consigan. Aquí en México la yuca es muy escasa, no crece mucho, pero si se llega a dar. Comentenme ustedes en qué parte de México se consigue buenas yucas. Recuerden que yo estaré feliz de leerlos. Vean familia, nuestras yucas ya están totalmente cocinadas. Para que no sea nada más tempura de yucas, se me ocurrió hacerlo con calabacitas. Recuerden que la calabaza es muy tierna, así que no hay ningún problema, esta no la tenemos que hervir ni nada. Ahí. Redonda o también la pueden cortar así. Ahí está. Vamos cortando. De hecho, pueden hacer cualquier tipo de verdura en tempura y esta receta es muy fácil y rápida, es lo bueno. Muy bien, vamos a colocar un bowl y por aquí tengo 60 gramos de harina, harina común de todo uso. Vamos a agregar 30 gramos de maicena o fécula de maíz. Recuerden familia que la tempura es una preparación típica japonesa, que consiste en rebozar las verduras y mariscos del tamaño de un bocado y freírlos en abundante aceite. Esta receta es súper sabrosa. Vamos a agregar dos yemas de huevo. Por aquí tengo ajo molido al gusto. Sal al gusto. Y esto no es de la tempura, pero yo lo voy a agregar para darle un poquito de color. Esto es pimienta de cayena. Por supuesto, no puede faltar pimienta negra. Aproximadamente 60 mililitros de agua mineral y se lo vamos a agregar aquí. Ahorita vamos a ver si necesitamos más o no. Y vean familia, aquí le faltó un poquito, así que le vamos a ir calando. Vamos a agregar un poquito más. No tiene que salir ni muy espeso ni muy aguado. Epa. A ver. A ver. Listo. Vamos a ver. Muy bien. Vámonos a la estufa. Agregamos aceite. Recuerden, vamos a hacer una fritura profunda. Así que abundante, ¿eh? Listo. Vamos a dejar que esté caliente para agregar aquí nuestras yukitas. Y la calabaza. Muy bien, el aceite ya está caliente, así que vamos a tomar nuestras calabacitas. Aquí hay que mancharse un poco las manos, ¿eh? No hay problema. Si quieren usar guantes, pueden hacerlo. Listo. Y para adentro. Recuerden, familia, que la calabaza es muy tierna, así que yo pienso que solamente dos o tres minutos y ya tendríamos que darle vuelta. No queremos recocinar la calabaza. Ahí está. Vean. Opa. Que tomen un dorado así rico, así peculiar, delicioso, sabroso. Vean, familia, no han pasado ni tres minutos y ya están, ¿eh? Depende de ustedes si lo quieren más dorado, pero para mí ya está perfecto. Así que vamos a ponerle un papel toalla, papel absorbente, para tratar de escurrirlo muy bien. Y vean qué chulada, qué bonito se ve. Para botanear un fin de semana queda perfecto también esto, ¿eh? De igual manera vamos a hacerlo con la yuca. Vean, familia, dos minutos suficiente y vean esta chulada. Y vamos a hacer lo mismo, ponerlos en papel toalla. Qué rico, ya se me hace agua la boca. Y esto va a estar de campeonato. Un poquito de perejil. ¿Yukito? Guau, está realmente genial, me encantó. Nos vemos en una próxima receta muy sabrosa y bolosa. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!